Este es mi sueño pa, this is my dream motherfuckers No es que tenga que probarme porque yo ya estoy probao Sino que demostrarle que saldrán desmantelaos Porque en esto de escribir Yo soy un southpaw Yo he vivido en el campo y también en cacería Yo soy el mejor en esto Ustedes todos son hijos míos Me cuido de lo malo porque siempre me rodea Sigue por la orillita que bien dura está la brea A su hora y madre mía por las cosas que yo he hecho Y las que tú no sabes las tengo grabas en el pecho Cuando en un camino estrecho Por eso a mí me cuidan como tritura desde el techo Porque está en el techo Hay muchos envidiosos que desean ver mi madre Si se cruzan por el medio O encima les voy a pasar No me vuelvan a mirar O no lo voy a pensar Me voy a desenfocar y la cara les voy a borrar Con esta yo los dejo Antes de abrir la boca Socio piensa lo primero O te pica me canto como pago al calicero Al rango en el docero No creas que perdí mi cría Porque ahora soy rapero This is my dream Este es mi sueño No me lo quitan Tengo mi te que me respalda Aquí no se pelea por fuente Lascaplast y rompe palas Sigiloso solito Camino por el mundo Y por dentro lloro Mis hermanos los tributos Mis problemas los resuelto Esa gente no quiere nada conmigo O muero hoy O me los llevo a todos solitos Camino a la calle tranquilo De todo su pesadilla Los turos me dieron la verde Se van por la escantarilla Cabrones no tienen barbilla Les quemo las escobillas Les rompo las rodillas Estas se fueron las costillas Valiblores Eso les hará falta Júntenos a dos Se cambiaron las cartas Se ponen los nuevos en la calle Huele bichos Me respetan O lago comence la clase Y le doy veste con mi perreta Quién inventa Quién inventa Quién inventa Quién inventa Y los otros turos me dieron la verde Se van por mi Choc This one Damn is music Oh great Holy Forza Wow Jumente 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 Buclán Fem ¿Cómo te lo veste Qué sabroso Hola ¿Cómo te estás Olha Hola 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 Lo En la cara Desde el cambio, el brumado, soy el que los es barato Practicando tiro al blanco con los tuyos pa' pasar el rato Por boli corta, lo nuevo en la avenida Dame, escucha los tecados Moco bajo los pollos y los demás Yo me encargo, dile yeyo Que el que haga plástico con los bananos Los está juntando a ellos Y en la música no va a parar y si me roncas Simplemente te voy a masacrar Dile que andamos ready Que en la música no nos quitamos Que andamos con boli corta Aquí te picamos la mano Pa' que tú lo lleves en la mente Aquí todo el mundo le mete cabrón y le meten de mente Y yo lo mato, no juegan conmigo, ellos son baratos Tú sabes, soy Esmo, que los mata sin fracaso Y no amenazo, pero si joder conmigo te mato Mi liriqueo es demente y es tan falla Es my dream, este es mi sueño Cada vez me estoy mirando, me estoy considerando Yo no soy mi idea, pero tampoco no me dejo Que se cae, que te mirando, veo directo Esta es pa' ti mamalisco Esta es pa' ti mamalisco Esta es poricorta para ahí ¡A huevo la avenida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ole corta, dile que causamos paradigmas! ¡Que causamos paradigmas! ¡Estamos en otro nivel! ¡De España! ¡De España! ¡Esta es pa' ti mamabicho! ¡No te cojas! ¡Esta es pa' ti mamabicho! ¡Ja, ja!